¡Párcel para los agresores! ¡Justicia para las mujeres! Mi hermana la asesinaron, fue la que asesinaron en galería, en el parque Ojiper. Hasta el día de hoy no se ha hecho justicia con la muerte de mi hermana. El asesino aún sigue pidiendo revaloración y ya se leyeron los dictamos y él no tiene ningún trauma, no tiene nada psicológico. Esto no se puede dejar pasar, no se puede dejar pasar. Las mujeres no podemos seguir siendo violentadas ni seguir muriendo a causa de los machistas. No podemos y esto hasta el día de hoy ha sido muy doloroso porque son tres meses y hasta el día de hoy no se ha hecho justicia. Yo pido y exijo justicia por la muerte de mi hermana. Me asesinaron a mi hija, tienen que tomar otras medidas porque muchas mujeres se han estado muriendo y no hacen nada. Claudia Licea Pérez Mendoza era mi hija que la mató la suegra y que todavía está pidiendo apelación y quiero ver si la saca apelación. ¿Cómo se siente una familia después de un asesinato contra un familiar? ¿Y cómo se puede sentir? Se puede tener que sentir destrozada, humillada, como humillada, como con vergüenza del país que tenemos que no hace justicia por el pueblo. ¿Cómo me voy a sentir destrozada en saber que aquí llevo la foto de ella sola? ¿Y ahora cómo usted hace? ¿Recibe alguna ayuda, digamos, de instituciones del gobierno? No, nada. El gobierno no se acuerda de nada de la gente pobre, ni de esos niños huérfagos. Este día se celebra el Día Internacional de las Mujeres Internacionalmente y venimos a reclamar todos los derechos sexuales, todos los derechos contra el patriarcado. ¡Vengan de donde vengan! Nosotras no estamos celebrando, nosotras estamos de duelo, nosotras venimos a decirle a la primera dama, basta ya de mentiras. Es decir, el mensaje que está dando es un mensaje incorrecto, porque cualquier funcionario del nivel que ella tiene, en vez de estar mintiendo, debiera de estar asumiendo la tragedia que viven las mujeres en este país. Doña Rosario se declaró preocupada y nosotras nos declaramos indignadas. Once años tenemos las feministas nicaragüenses de estar reclamándole al Estado de Nicaragua que cumpla con la ley, que tome las acciones pertinentes para prevenir la violencia machista. Podríamos creer que eso es una especie de insulto, no solo a las mujeres y a las hijas y a los hijos de esas mujeres que quedaron huérfano, sino a toda la sociedad nicaragüense que se ve afectada con esta ola de femicidios, de asesinatos crueles contra las mujeres de Nicaragua. Y eso de que se ha demostrado preocupada es la mayor falsedad, es la mayor demostración de falsedad de que puede ser capaz. Si precisamente ellos son los causantes de la descomposición social que hay en el país. Se da precisamente por la exclusión, por la falta de oportunidades y todo lo que ellos están fomentando en este país. Yo creo que este 8 de marzo la preocupación que hizo la vicepresidenta se debería expresar en hechos, no palabras. Es una falsedad, es una forma de manipular a mujeres humildes, sencillas, que puedan creer lo que ella dice. Ella incluso tiene un escrito donde interpreta al feminismo como lavar, planchar, cocinar y estar en la casa. Es decir, una visión opuesta totalmente a una visión de derechos de las mujeres. ¿Losario Murillo creo que está equivocada o es mentirosa? Igualmente en la parte económica, verdad que hay un mayor desempleo y el empleo de las mujeres es muy precario. Salarios muy bajos, con muchas horas de trabajo. Los derechos fundamentales al trabajo que todavía no se cumplen y los derechos fundamentales está el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Estamos pendientes todavía con el acoso sexual, el acoso laboral en los centros de trabajo y la discriminación de las mujeres por razón de edad. Son deudas pendientes, son deudas históricas que eso está todavía en pañales en este país y es a lo que nosotras queremos entrar para presionar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras en el mundo laboral. Esa mala cosa, por eso capitalistas. Si tuviéramos una verdadera participación política, si las mujeres realmente estuvieran ejerciendo el poder de los cargos de dirección que tienen, probablemente no habría tanta impunidad en relación a la violencia hacia las mujeres y el aumento de los femicidios con mayor saña que hemos estado viendo desde finales del año pasado para acá, donde hemos visto crímenes terribles. Necesitamos el poder, esa es la principal reivindicación, necesitamos un poder para poder cambiar muchísimas cosas que están mal en este país, porque aunque se diga que este es el país que tiene un sexto lugar en el mundo, es ridículo, es solamente llenar números, pero las mujeres no aparecen, nadie sabe quiénes son las ministras, nunca hablan, entonces eso no es poder para la mujer, poder para la mujer es participación, es tener voz, tener la posibilidad de decir lo que nos dé la gana, no solamente lo que está aceptado.